... Hace varios años ya que venimos entregando la Taba de Plata Argentina porque la institución nuestra se extendió por todo el país y esto nosotros lo entregamos a aquellas personas o entidades que justamente preservan lo nuestro y trabajan por eso, por la cultura nuestra, Argentina Perdón señor director, tenemos un problema técnico te pusiste con el contralumbre, tú podés sacar foto ahí No, no, porque yo después voy allá a mí no me saques, tenés que sacar para allá Entonces, ya que está Lugo ahí cerquita que se ateneció al cine club está Tito Mario Landi, que es el otro componente de nuestra entidad en realidad tendría que haber venido el productor de nuestra entidad que es el señor Jorge, el doctor Jorge Bésiga Jorge Bésiga pero no, no podía venir hoy le vamos a hacer entrega entonces de la Taba de Plata que tiene poco de plata ya, con las circunstancias que está pasando el país le llaman la Taba Argentina y le vamos a hacer entrega a Horacio por toda esa labor de tantos años, por esa trayectoria preservando todo el mundo Jorge, me hacen sentir inmerecedor no importa, usted decida lo igual yo le llamo al doctor al escultor no, 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 al escultor no, no, al escultor bueno, che, muchas gracias muchas gracias me siento muy honrado me siento emocionado yo cuando me emociono no puedo hablar me cuesta mucho tengo muchas dificultades para expresarme un poquito de la daia un poquito que siempre me ocurrió eso pero estoy tremendamente agradecido gracias a Horacio gracias a Horacio al contrario, son merecedores de esto y mucho más y por todo lo que han estado haciendo a nosotros lo que nos interesa es la obra y la permanencia siempre constante del trabajo de ustedes no hay ningún sacrificio es un gusto hacerlo cuando me dijeron que estaban ustedes dispuestos a venir cuando me recibí el correo que me mandó Dugo inmediatamente le dije que sí Dugo me dijo le digo, vas a estar y me dijo, mirá, es muy difícil bueno, que vengan, lo mismo yo los voy a atender como puedo recuerdo que tuve un accidente yo estoy fracturado en dos cosquillas claro y entonces le dije, mirá no vamos a tener otra oportunidad tal vez de juntarlo a todos a toda esta personalidad entonces inmediatamente le dije que sí que hoy vinieran y acá están y acá están y acá están ¿te acordás que fuimos? fuimos, sí ya lo mencioné ya lo mencioné Comisión Nacional de Monumentos Comisión Nacional de Monumentos está en la Escuela Freibucho en calle Entre Ríos en la Universidad Nacional de Luján en la UNESCO que también nosotros ahora pasamos a ser de la UNESCO pasamos a pertenecer a la UNESCO y en la Fundación Ortega y Gasset de Buenos Aires yo les dejo el folletito y les voy a regalar un video que es La Rama de Palmira se llama es un documental que encontraron en unas barrancas las barrancas de los lobos frente al río Bravo Paraná y al río Uruguay la intercesión del Bravo con el Uruguay encontraron una terracota indígena pero que tiene la característica de que está ataviada como si fuera una reina y es raro que los adorígenes depositaran en una mujer la condición de gran jerarquía porque generalmente tenía que ser un hombre la sociedad era digamos ahora diríamos machista por excelencia ahora no es sin embargo si, si, yo estoy con eso pero además está bien exactamente pero ahora va a haber discusión acá y además fuimos en busca de la tumba del fundador de Nueva Palmira ¿saben quién es el fundador de Nueva Palmira? un lujanense un presbítero de Luján que en la época que todavía era de reinato y la banda oriental pertenecía a nosotros digamos así creó cruzó el charco y fundó la ciudad de Nueva Palmira la llamó Nueva Palmira porque era un centro del comercio de toda la zona como es Palmira en Siria entonces este la Palmira asiática digamos bueno y lo encontramos y está enterrado allá está en una iglesia y bueno todo esto trata la película esta que es el obsequio de la fundación Cruz del Sur después hay un largo metraje que hicimos con varios capítulos reuniendo varios capítulos de la serie televisiva nuestra que se llama Sendas bajo la Cruz del Sur Sendas bajo la Cruz del Sur se llama es un largo metraje dura una hora y media la senda que anda el hombre comienza en él y termina en él esa es la la frase que que este y acá hay videos de todas partes del mundo de todas partes del país no del mundo he hecho por nosotros en todas partes del país distintas historias de pueblos etcétera bueno gracias bueno gracias 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 por su capitalidad por su esfuerzo por su lucha y por su permanencia y su constancia en conservar los nuestros gracias Jorge gracias a vos cada vez me emociono más yo voy a tener que llorar chacarera doble miren dos de aquí entra y se hace ahí va debajo del área robo dejado el musiquero preparando el trozo y un tanquero debajo del área dejado el musiquero un canto bien afinado narrando sus aventuras sus penas, sus alegrías en medio de la suerte dura un canto bien afinado narrando sus aventuras ya no querés como si fuera la última haciendo te daré el mar haciendo te daré el parete con tu aire nunca me encerra y en lo que verás como si fuera la última si fuera la última día llegando el patio siga la chacarera seguiremos y la de las vías que haré la peca fin de nada se oye llegando el barco y sigan la chacarera ¡Aplausos! 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 ¡Ala otra! ¡No suele dar así! ¡Si es el rubí, sí! ¡Oh! ¡Es el papel! ¡Aplausos! 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 ¡Power dar así! ¡Aplausos! Gracias.